Música Señores, gracias por continuar esta mañana. Hay algunos países que ya están dando medidas con respecto a los viajeros desde República Dominicana. Al menos tres países ya lo han hecho. Si nosotros nos vamos a la FAO, a la alerta sanitaria para el tema de la fiebre porcina africana, la peste porcina en República Dominicana, vamos a ver que dentro de sus recomendaciones está esa, la del cuidado de los viajeros, sus utensilios que lleven desde República Dominicana y los viajeros. Se recomienda que al llegar a distintos destinos no se les permita ir ni a granjas ni a bosques. Porque es muy contagioso llevar consigo y ya sabemos las consecuencias. En el día de ayer se dio a conocer que la peste porcina está presente en al menos 11 provincias de República Dominicana. Entonces, se está recomendando sobre todo a las personas que tienen cerdos en patios, que tienen pequeñas poblaciones, tener ese cuidado. En las provincias afectadas habrá un trabajo de verificar la situación de estos criaderos y el Estado Dominicano va a pagar por los cerdos que sacrifique. Hemos visto muchas imágenes y tenemos noticias, sobre todo, de personas que viven en comunidades campesinas, en comunidades apartadas de nuestro país y que tienen una sensibilidad frente a este tema porque es su modo de vida, porque sienten que no saben cómo será, se va sobre ellos una gran incertidumbre. Entonces, es necesario ser bien preciso e informarle bien a esa población. Primero, que se les va a pagar por los animales sacrificados y que esa población de cerdos será sustituida. Es el único camino, la única posibilidad. Todavía tenemos exenta a la región este del país. En la región este no hay ninguna de las provincias que haya dado positivo a la fiebre porcina africana. Todavía no tenemos en la región este, pero en 11 provincias, incluido el Distrito Nacional, ya tenemos presencia. Otro dato que me parece relevante y que se ha insistido mucho es el tema de que no se transmite a los humanos. La FAO en su comunicado lo está diciendo, no afecta a los humanos. Sin embargo, por el tema de los contagios, fíjense ustedes que Estados Unidos ya prohibió que se envíe desde República Dominicana productos cárnicos. Y cualquier persona que salga del país que trate de evitar llevar consigo productos cárnicos o derivados de cerdo porque tiene una alerta internacional y no se encuentran problemas innecesarios. Así que, aunque no afecta a los humanos, afecta en el comercio internacional. Esa es una de las primeras medidas que se adoptan y que van a afectar a los productores de nuestros países. Entonces, es en República Dominicana en todas las Américas. ¡Qué pena! Desde el año 1980 no había constancia de caso. Nosotros tuvimos una peste en República Dominicana hacia el año 1979 y se eliminó la población de cerdo del país. En ese momento mucha gente decía que era mentira, que eso era para componer los cerdos gringos, por los cerdos criollos. Bueno, todo el que puede recordar de aquellas épocas, como fue, sobre todo en las comunidades más apartadas, en Lomas, que escondieron cerdos, escondían a los cerdos, con tal de que no fueran sacrificados. Se transmite con la gente, con las botas, con los vehículos, con las ruedas de los vehículos, que llegue la contaminación de granja en granja. Y se está pidiendo que se evite la acumulación de alimentos para estar compartiendo, que es algo muy natural en muchas comunidades nuestras. Eso usted lo puede encontrar. Deja un envase, una olla, un tanque en una casa. Todos los desperdicios, échelos aquí, que es para los cerdos, y van recogiendo casa por casa. Se está recomendando que eso no se haga. Así que se lo digo a la gente que nos está mirando, sobre todo en las poblaciones del Cibao, hay gente que escribe aquí a este programa en el chat, que nos está mirando de esos pueblos, de los pueblos afectados, a que colaboremos para erradicar cuanto antes esta enfermedad. Porque, si no, lo que hace es que mata a todos los cerdos, y tenemos problemas, y diciembre está a la vuelta de la esquina, y además muchos productores, muchos pequeños productores y grandes, dependen de sus economías de este comercio. Es todo por hoy. Mañana nos vamos a encontrar aquí. Estamos de nuevo. Tenemos más contenido. Trabajamos desde hoy para la emisión de mañana. Muchísimas gracias. Este es el tercer aniversario del canal, en términos digitales, porque el programa cumple años del día 10, pero yo quiero agradecer a toda esa gente que ha hecho de esta una comunidad grande. Muchísimas gracias al compartir, al ver, al difundir, al participar. Ustedes le dan valor a este contenido. Este contenido no tiene ningún valor si la gente no lo ve, si la gente no lo usa, si la gente no se acerca, y sobre todo si la gente no le cree. Gracias por la confianza. Nos encontramos de nuevo mañana.